La asociación no lucrativa Naco Wellness Institute, a través de su representante Tom Carson, presentó a la comunidad nacquense su proyecto Diabetes, con el que pretende desarrollar y proporcionar información concientizando a la comunidad sobre esta enfermedad, otorgando exámenes, programas de prevención y tratamientos mediante ferias de salud, fisioterapias, acupuntura y otros tratamientos alopáticos, así como clases de cocina con bajo contenido de carbohidratos. Asimismo, se instalaron dos casas saludables en esta población, donde se realizan servicios de salud de manera gratuita, en coordinación con autoridades municipales, las cuales acudieron a la reunión en la que se dio inicio el programa. Asimismo, acudieron los representantes de la Casa Saludable, Guadalupe Sánchez y Armol Gallardo, director del Centro de Salud Local. Carlos Remorales, para APSON, TV Noticias. Gracias por ver el video.